Bien, nos encontramos ahora con Freddy Morales, presidente del Instituto de Ingeniero de Gas y Petróleo. Tema, vamos a hablar sobre las conclusiones del primer Congreso de Gas y Petróleo. Un tema que tenemos que impulsar. Ingeniero Morales, bienvenido a Rumbo Minero. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Ingeniero, cuéntenos un poco, el evento tenemos entendido que ha salido muy bien, cuéntenos un poco cuáles han sido estas conclusiones y recomendaciones del evento. Bueno, la parte, la idea fuerte del espíritu, la filosofía del Congreso era cómo o qué medidas podemos tomar para hacer atractivas las inversiones en exploración y producción de gas y petróleo. Porque, como es el conocimiento público, la exploración en el Perú prácticamente es cero. Y sin exploración es insostenible la producción, inclusive a la caída del país. Como ya es el conocimiento público también, estamos alrededor, en petróleo, más o menos de 40.000 barriles. Lo que nos sostiene ahorita es camisea, con los líquidos o condensados de gas natural y el propio gas natural. Pero en cuanto a petróleo, estamos en una fase peor que la pésima, porque en un planamiento anterior, en los años 2010-2011, se más o menos, se vaticinó que el pésimo escenario eran 70.000 barriles de petróleo, mínimos. Y estamos en 40.000. Estamos en 40.000. ¿Qué ha impedido, ingeniero, a lo largo de tantos años, porque venimos prácticamente casi toda una década o más, escuchando que la perforación exploratoria de pozos estaba destinada, a lo que usted nos está describiendo, a ser cero? ¿Qué es lo que ha faltado y qué es lo que falta hacer? Bueno, indudablemente ha habido todo un maltrato a las empresas, internacionales y nacionales, en cuanto a la perforación de pozos. Las han tenido esperando las empresas que venían uno, dos, tres años, les salían después con los permisos ambientales, con la consulta previa, con otra serie de permisos que duran dos, tres, cuatro, cinco años. Una empresa es imposible que esté tanto tiempo sin producir y pagando una planilla. Permanente. Entonces, lo que hacían las empresas simplemente agarraban y se iban. Lo que ha llevado a esta situación ya anárquica, porque si no explorar... Y encima, la permisología ambiental, que dura entre cuatro o cinco años, para que un pozo exploratorio entre después en una fase comercial, de acuerdo a la norma, siete, ocho años. Pero en la práctica son diez años. De ahí vendría la fase ingeniería, otros cuatro o cinco años. Y de ahí, para que arranque, dos años por lo menos a tres años. Mínimo, porque estamos hablando de 18 años para que usted inicie una exploración y tenga resultados. Como mínimo, porque hay casos que han pasado los 20, los 25 años. Ahora, para terminar, ¿cuáles serían las decisiones inmediatas por parte del gobierno? Bueno, el gobierno, gracias a Dios, a través del Ministerio de Energía y Minas, exactamente a través del Viceministerio de Aerocarburos, ha comenzado ya a sacar una normativa para flexibilizar la permisología ambiental. Los ejes del Congreso han sido la exploración de petróleo y gas y el inicio de la petroquímica. Ya para el inicio de la petroquímica ha sacado un decreto legislativo donde flexibiliza tremendamente el inicio o los permisos ambientales, de manera que pueda facilitar a las empresas para que puedan comenzar a iniciar inversiones. ¿Y en función a ello se ha motivado el interés de las empresas? Claro que sí. Va a salir ahora, ya en los diarios ha salido hace unos días, que similarmente se va a hacer en la exploración. Ya. ¿Por qué? Porque el Perú tiene potencial en petróleo y en gas. Tenemos las mismas cuencas que tiene Ecuador, Colombia, Venezuela. Es lo mismo. ¿Y por qué el Perú produce 40 mil y Ecuador, acá nuestro vecino, encima de medio millón, más allá Colombia, 700, 800 mil, habiendo tenido un pico de un millón? Y si usted va más para el norte, sigue aumentando. ¿A qué se debe que nuestra moneda está estable, nuestra macroeconomía? Sin embargo, el sector hidrocarburos, que es fundamental, porque sin energía no puede haber tampoco inversión, no pueden venir las empresas, sin embargo está alicaído. No podemos ni siquiera con nuestro consumo interno de 240 mil barriles diarios. Indudablemente ha cabido toda una normatividad. Es estratégico, además, ¿no? Fundamental. Una empresa, mire, Iquitos, que estaba lleno de petróleo y de gas, no tiene energía, no tiene alumbrado. Entonces, ¿qué empresa va a venir, por más que haya ahí? Una empresa diferente a petróleo, supongamos que usted pone una empresa petroquímica ahí. No hay energía eléctrica. Así es. Bien, ingeniero Freddy Morales, felicitaciones por la gestión como presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo, y por el primer congreso que nos han dicho que ha sido todo un éxito. Muchas gracias por estar en Rumbo Minero. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahora vamos a pasar con César sobre activos mineros. Así es, activos mineros, el segmento de ANZAC. La situación ambiental en Lorolla era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente, las calles, las pistas, eran barro, eran tierra. Entonces, ahí estaba la contaminación. Eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la contaminación. Hoy en día ya Alto Marcavalle ha desarrollado bastante. Uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo. Y es otra calidad de vida, prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcavalle, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en la Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, llegando al final del programa, las conclusiones, César. Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, sobre el tema Reinfo, nos recalca que estamos, y es una verdad, ¿no? O sea, no es solamente la minería ilegal, pero es la más peligrosa, ¿no? Porque el 80% del país es ilegal. Así es. Tiene una economía ilegal. Pero, mira lo que nos dice, oigan, vamos a seguir tratándolos como arrémate o vamos a ser inteligentes y entrarles de otra manera. Una idea es lo que yo dije, el tema de impuestos escalonados, ¿no? Hay que ver la manera, pero sin presencia del Estado, no le vas a mandar un mail o un WhatsApp diciéndole, oye, legalízate. Es lo que yo insisto, mientras tengamos un Estado débil, Jorge, no podemos ni siquiera generar un imperio de la juridicidad dentro de nuestro país y, por lo tanto, los ilegales van a seguir actuando. Pedro Gamio también ha tenido una postura, como siempre, sensata, inteligente, interesante, de por qué es necesario contar rápidamente con un directorio en Petro Perú. Y lo interesante de Pedro Gamio ha sido muy interesante esta entrevista porque además nos ha dado las pautas inmediatas, oído a la música, como decía el Beco, a las pautas inmediatas, ¿no?, de una persona seria, exdirector, las pautas inmediatas para que Petro Perú no solamente tenga un directorio, sino que además inmediatamente se ponga en vereda, pero lamentablemente, César, un tema que tú conoces muy bien, la política está malogrando el tema de Petro Perú. No, y además es un efecto nocivo que causa sobre la dinámica de una empresa que necesitamos saber qué destino va a alcanzar. Así es. Bien, les agradecemos. Por supuesto, también tuvimos a Freddy Morales con el tema del Congreso de Gas y Petróleo. Muy interesante lo que nos contó. Y les agradecemos a ustedes por estar con nosotros en Rumbo Minero en unos minutos. Vamos a venir por esta misma señal, por supuesto, con Perú Construye para hablar de todo el tema de construcción e infraestructura. Los esperamos el próximo fin de semana por esta misma señal.